Ilusiones perdidas por Jesús Vallejo Mejía. Carlos Mars denunció con vehemencia los defectos del capitalismo y profetizó su autodestrucción para ser reemplazado por un proyecto socialista llamado a superar todas las contradicciones colectivas y garantizar la superación de las necesidades humanas por la vía de la emancipación. Muchos creyeron en el siglo XX en sus diagnósticas y profecías como si se tratase de revelaciones cuasi divinas. El credo comunista reemplazó, de hecho, la fe religiosa en gran cantidad de personas. Hubo quienes pensaron que podía mejorarse el socialismo real a través de un socialismo con rostro humano. Pero, como decían Lenin, los hechos son tozudos. El socialismo real mostró en todas partes no solo sus insuperables deficiencias sino su espantosa inhumanidad. Así se lo está viendo el Cuba. Es un país mendicante amenazado por la hambruna, fenómeno que el siglo pasado se padeció precisamente en países que habían abrazado el socialismo. La unión soviética en los años 30, China entre 1959 y 1961, Somalia, etc. Y como la gente protesta, crece la represión. En Cuba se amenaza ahora con la pena de muerte a los que se quejan por las penurias a las que se ven sometidos. En otras ocasiones me he referido al libro de F. Pured que lleva por título El pasado de una ilusión, en el que se hace un definitivo corte de cuentas con el experimento comunista. Pured fue en la juventud, igual que muchos de su generación, un creyente en las promesas del comunismo. Pero las realidades lo convencieron de su error. No es sino ver cómo se desplomó el imperio soviético bajo el peso de sus propios extravíos, tal como lo narran con lujo de detalles, entre otros, Enere Kare de Denkhause en seis años, que cambiaron el mundo, y Timothy Garton Ash en historia del presente. Y para que no sucumbiera, en China y Vietnam los dirigentes comunistas introdujeron en sus regímenes la economía capitalista que les ha garantizado la supervivencia. De hecho, la gran revolución en China no es la que promovió Mao, que trajo consigo la pauperización, sino la de Deng Xiaoyuanfeng, a que con toda justicia puede llamarse el padre de la China moderna. El capitalismo como toda fórmula de ordenación económica, política y social exhibe defectos protuberantes. Pero al lado de ello, muestra su capacidad de autocorrección, que es lo que condujo a desmentir el fatalismo de las profecías de Marx. Su gran ventaja reside en que cree en la libertad, en la iniciativa individual, en la creatividad del empresario, en la convicción de que cada uno, a través de su espíritu de superación y su esfuerzo disciplinado, puede mejorar su calidad de vida y la de su entorno social. En lo que creo se exalta en la historia como hazaña de la libertad. Hace poco cité un texto de Toynbee, en el que plantea que para la defensa de nuestra civilización es indispensable el buen entendimiento entre lo público y lo privado. Es la fórmula salvadora que trajo la paz a Europa Occidental en la segunda mitad del siglo pasado, cuando en la primera fue la más violenta de las regiones del mundo. Su esencia radica en el principio de subsidiariedad que postula la doctrina social católica. Tanta libertad, cuanta sea posible, tanta intervención estatal, cuanta sea necesaria. Colombia padece hoy el desgobierno de un comunista recalcitrante que descreve de las ventajas de la libertad económica y es un idólatra del estatismo. La propiedad privada, el libre mercado. Las iniciativas empresariales, etcétera, son para él motivos de satanización. Las engloba dentro de una inteligencia ominosa que llama neoliberalismo. Según él, la extinción de la humanidad por una del cambio climático será el espectro mental de un régimen de libertad que, al contrario de lo que cree, ha traído consigo el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de seres humanos en los últimos tiempos. Lo que he hecho nos sorprende este propietario apocalíptico no es la ilusoria emancipación que promete el marxismo, sino la directa sujeción a los designios de los políticos que controlan la maquinaria estatal. La salud, el alimento, el empleo, la vivienda, la seguridad social, etcétera, no se obtendrán en virtud del esfuerzo individual, sino de la benevolencia de los gobernantes que quizás nos ayuden a satisfacer mal que bien esas necesidades, pero a cambio de aceptar las cadenas llamadas a oprimirnos. Hayek tenía toda la razón al señalar que el estatismo autoriza conlleva un camino de servidumbre. Por esa mala vía, pretende conducirnos el panático comunista que hoy, por desgracia, habita la Casa Nariño. Hoy dice marchar al lado de los trabajadores. Mañana los esclavizará. Hoy promete comida para los menesterosos. Mañana traerá la hambruna. A nuestros compatuotas hay que recomendarles que pongan los pies sobre la tierra y no se dejen engañar por los cambios regresivos que ofrecen hoy los mal llamados progresistas. El asunto sobre el que será necesario volver más adelante. Por lo pronto recomiendo que se lea Progreso y desilusión. La dialéctica de la sociedad moderna. De mi maestro de instancia, Raymond Aron. La reflexión sobre el auténtico sentido de la libertad, vale decir, sobre el liberalismo político como ingrediente, sin el quantum de nuestra civilización, tal como lo pensaba el general de Gaulle. Es indispensable en estos momentos en que arrecia la tentación totalitaria, que en su oportunidad denuncia al revés.